Ok, buenas tardes, soy Luis Zambrano, trabajo en el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México. A un año de los golpes de la Glorieta de las Quinceañeras hemos aprendido bastante. Lo primero quizá que hemos aprendido en términos ecológicos es que un efecto puntual puede generar grandes efectos en toda la cuenta. Esto es, no podemos aislar a la supervía, la zona que afectó a la supervía del resto de la Ciudad de México. Empezando primero porque, por ejemplo, el cascajo de la supervía se fue hasta la Fusco. Segundo lugar, porque quizá toda el agua que no se absorbía en el Parque Tarango, que ya no se absorbe en el Parque Tarango, va a acabar en Chalco, en inundaciones en las próximas lluvias muy fuertes. Como esos errores que se tuvieron con la supervía por pensar en efectos puntuales y no en toda la cuenca que significa la Ciudad de México, estamos siguiendo el mismo patrón a la hora de pensar en la supervía oriente. Esta que va a destruir su chimico al pasarla por encima y cortando 90 hectáreas que están en la zona norte con la zona chinampera que está en la zona sur. Si pensamos en que solo vamos a afectar bien poquito esas 6 hectáreas que van a destruir de un humedal muy bonito que está en medio, vamos a creer que es posible que estas construcciones no tengan efectos mayores. La experiencia previa nos ha dicho que no es así y por lo tanto debemos de repensar que esta supervía oriente, esta supervía que va a pasar por encima de su chimico, puede tener efectos mucho más graves que lo que ha tenido la supervía poniente. En otras palabras, es posible que perdamos su chimico con esta construcción. Gracias.